Se viene a la pantalla de Somos Gualeguayú, el gran musical. Toda la movida artística musical, sí, el gran musical. Todos los viernes a las 21.15 a partir del 31 de julio, el gran musical. Es esta una realización de Porvenir TV y Suma, sociedad única de músicos y adherentes. Para Somos Gualeguayú, producción comercial MPI de Asociados. El carnaval es magia, locura y alegría. Vivamos el Rey Momo con todo el corazón.